A ver, Diego, hablábamos de cómo se actúa frente a una amenaza de bomba, ¿no? Por ejemplo, y por ahí uno tiene la sensación de que alguien grita, hay una bomba y todos comienzan a gritar a la vez y abren las puertas y se tiran en aviación. Todo está, y por eso sorprende mucho lo que hizo esta mujer, todo está específicamente cronometrado. A ver, la palabra es dentro de protocolos. Sí, bueno, lo primero que sucede es que al llegar la amenaza de bomba, bueno, la compañía tiene un protocolo interno en donde se le avisa a las áreas de seguridad operacional y seguridad física, digamos, esos internos dentro de Aerolíneas Argentinas. Posterior a eso, la empresa le avisa a la PSA, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que además tiene una unidad que es específica, el GEDEX, que es específica para atender este tipo de casos, sea por amenaza o porque después se comprueba que el explosivo efectivamente está en la aeronave o en algún equipaje de los que estén a bordo de la aeronave. Todo esto se coordina, además, con un servicio que masivamente no se conoce, que es el Servicio Auxiliar de Control Terrestre, que está en el aeropuerto de Ezeiza, del lado aire, que es por donde circulan las aeronaves, las calles de rodaje. Este servicio permite la coordinación de todos los vehículos que, en este caso, tuvieron que afectarse para que la aeronave fuera trasladada. Desde la posición en la cual estaba para iniciar el pushback, viste, Daniela, el pushback, que es esa maniobra en donde un tractor empuja la aeronave para atrás para que después la aeronave ponga en marcha los motores e inicie el rodaje para después despegar. Bueno, se estaba en ese momento el procedimiento, con lo cual la aeronave tuvo que ser trasladada, tractoreada hasta una posición remota dentro del aeropuerto y también se despliegan los servicios de bomberos porque la hipótesis con la cual se empieza a trabajar es la hipótesis de máxima, que el resultado de la amenaza sea positivo y no negativo. Pero y en ese caso, con más razón, te pregunto, ¿vos sabés por qué se evacuó por escalera y con las valijas? Porque uno entiende que si se va a evacuar un avión creyendo que hay una bomba, un explosivo, que se puede detonar en cualquier momento, lo lógico sería abrir toboganes y que los pasajeros se vayan con lo puesto. ¿Es lo correcto lo que se hizo? Sí, es correcto lo que se hizo porque en primera instancia hay un montón de cosas que pasaron pero que los videos no mostraron. Los videos que empezaron a circular por las redes muestran el momento que están viviendo y por eso uno se queda con esa imagen. Pero lo que pasa, lo que se hizo en primer momento es afectar un montón de vehículos que son los que después se vieron cuando los pasajeros empezaron a descender para trasladar los pasajeros una vez que desciendan, exactamente. Entonces llega el personal de PSA, afectado a explosivos, se inicia un chequeo con rayos para toda la gente que está a bordo de la aeronave, se les indica que vayan descendiendo con el equipaje de mano que tenían a bordo. Para ver qué valija queda vacía sin dueño. Claro, eso viene bastante tiempo después porque una vez que bajaron todos, ingresa el personal de PSA dentro de la aeronave para chequear que adentro no haya quedado nada y también hay que chequear que de todo lo que se bajó no sobre nada. Claro, claro, una valija sin dueño. Y además también hay que requisar todo el equipaje estivado en las bodegas de la aeronave. Bueno, te iba a preguntar eso por último, mirá, porque ya te tenemos que despedir, pero también para darle tranquilidad a la gente, ¿no? Todas las valijas pasan previo a migraciones por la cinta, por el detector. Lo que va en bodega también se controla de la misma manera, ¿o no? Sí, se controla de la misma manera por otro tipo de escáner que están ubicados en la zona donde está la cinta de transporte de equipaje, pero también cabe la posibilidad de que posterior a ese rastrillaje, a ese chequeo, alguien haya incorporado al vagoncito del tractorcito que lleva todo el equipaje de la aeronave a algo. Entonces, también eso hay que chequearlo, una vez que se descarga todo, hay que hacer el mismo trabajo para chequear que, a través del reconocimiento que cada pasajero hace de su equipaje, que no falte nada y que no sobre nada. Bien. Diego, muchas gracias por haber hablado con nosotros. Por favor, a ustedes por la llamada, Daniela. Afortunadamente, nunca hubo tal bomba, solo una mujer que estaba muy enojada.